Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de José María Morelos esperan que la comuna responda positivamente a las peticiones que han planteado y las cuales deben anunciar en el marco de la celebración del Día del Burócrata. Enrique Medina Sosa, dirigente del sindicato, informó que el pliego petitorio que en semanas atrás hicieron llegar al ayuntamiento, se solicitó un 10% del aumento al salario directo. Esperemos que esta vez también nos favorezca sobre el pliego petitorio. Estamos solicitando el 10% directo al salario. Anotó que como resultado de la inflación que ha golpeado al país en los últimos meses, los salarios de los trabajadores se han devaluado y por ello es imperativo hablar de un incremento sustancial. Solicitamos el 10% y nos dieron el 5%. Sabemos que las arcas del municipio también dependen de muchos apoyos para la ciudadanía, pero también que entiendan que también el trabajador necesita de esos aumentos, esperemos que sea no menos del 5%. Medina Sosa dijo que en general las clases trabajadoras tienen que lidiar con las necesidades cotidianas para hacer rendir los salarios. Y en este contexto insistió en que los patrones deben entender la situación y ofrecer mejores salarios y prestaciones. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.